Olvídate de mi Lo bueno ya viene Olvídate de mi Cariño no espere Olvídate de mi Tú no me convienes Engaño y falsedad De todo lo que tienes Olvídate de mi Que me olvide de ti ¡Vaya! Olvídate de mi Ya me olvide de ti Después, después de tanta pelea Mami Oye, me olvido, me olvido de ti Olvídate de mi Ya me olvide de ti Pero camina por aquí Pero camina por aquí No quiero verte más por aquí Olvídate de mi Ya me olvide de ti Llora y llora como yo lloré Oye, mujer Tendrás un día que llorar, bebé Olvídate de mi Ya me olvide de ti Pero que mira, mira, mira Vete, mano, sonido 70 Tú cámbiate la regla, mi amor Y yo la cambio ahora ¡Vá! 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 Olvídate de mí Ya me olvide de ti Después, después de tanta pelea Ya me olvide de ti Ahora vuelves hacia mí, oye mujer Ya me olvidé de ti No, 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 no quiero verte Raquel Ya me olvidé de ti Ni el retrato por aquí, oye mujer Ya me olvidé de ti Cariño, no esperes, tú no me convienes, nene Ya me olvidé de ti Oye, cariño, no esperes, no, 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 bien Ya me olvidé de ti ¡Fuera! Olvídate de ti Ya me olvidé de ti